Este zurdo reportaje llega a ustedes gracias al patrocinio de Bomberos de Maracaibo. Con el lema de nuestra alcaldesa, manos a la obra, nosotros presentamos nuestro zurdo reportaje. Mire, cuando usted ve, por ejemplo, que usted vaya pasando por un lugar y ve fuego, ¿qué es lo primero que usted grita? Bomberos. Bomberos, ¿verdad? Claro. ¿Llamemos a los bomberos? Claro. ¿Qué pasa si usted llega a la C de los bomberos y se encuentra con ese letrero? Bueno, ahorita vengo en crisis. Hay que empezar desde la base. ¿Por qué no ocurre esto? Porque no le dan recursos desde el Gobierno Nacional. ¿Esto es culpa de esto del Gobierno Nacional? Es lo que yo estoy entendiendo. Sí, claro. ¿Esto es culpa del Gobierno Nacional? Sí, señor. Dime tú. ¿Y la responsabilidad de la alcaldesa de Maracaibo? Pero ella nomás que lo reparte. La alcaldesa de Maracaibo ha dicho que el Gobierno Nacional le ha aprobado los recursos. Ella lo dijo. Bueno, no sé. Mira, yo te escuché hablar ahorita de la basura. Hace cuatro años teníamos 11 ambulancias. Y no te voy diciendo mentiras. Tú las puedes... Las han ido a ver allá en la Bola del Gas. 11 ambulancias y 6 camiones. Sin contar las unidades motorizadas y camionetas. Ahorita nada más tenemos una ambulancia y dos camiones. La zona oeste, como te dije, que yo soy del cuartel de la Rotaria, tiene más de 10 meses sin unidades. 10 meses. Se han atendido 13 partos en el piso del cuartel. Se han muerto más de 4 ciudadanos en lo que va del mes pasado por falta de unidad de ambulancia. De quién es la responsabilidad? De la alcaldesa. ¿Dónde vive usted, señora licenciada? Francisco Eugenio Bustamán. ¿Y viene hasta aquí a los bomberos a pedir ayuda? Necesita la ayuda. Porque tenemos una preocupación. Hay un señor mayor que tiene casi 70 años que es ciego. ¿Me entiendes? Y se se mata acá en un ventarrón. A dos de la mañana, qué sé yo, cómo hacemos. Se muere el señor, entonces a quién acudimos no puede ser. ¿Usted considera que esta profesión tan hermosa está siendo bien tratada por la actual alcaldesa de Maracayu? Nada. Nada, ni un poquito. La alcaldía nos tiene abandonados. Se dice que no hay ingresos, pero hay ciertas cosas que no cuadran, que no encajan. Y de verdad hay un desgobierno. Vamos a hacer un ejercicio. Resulta que ahorita se está quemando una plaza. O sea, unos árboles, pues. Y aparte de eso, también tenemos un inconveniente con un árbol que se cayó encima de otra casa. Y tenemos dos emergencias. ¿Qué capacidad tiene esta estación para salir, pues, a...? Ahorita, actualmente, ahorita no. No podemos, sinceramente, no. De las dos que me estáis diciendo, se atendería una sola. Y tratando de trabajar con lo poquito que tenemos y atender la otra novedad. Cuénteme, ¿cómo se siente usted reivindicado por el gobierno municipal, por la alcaldía de Maracayu? Ahorita, verdaderamente, estamos bastante malos. La palabra malo es pequeña, por lo que, como pueden apreciar, cómo está la institución es bastante grave. Yo creo que estamos fallando en el trato que le debemos dar a la gente. Nosotros cuidamos vidas y bienes. Por ello nos matamos. Pero, si no tenemos con qué, tenemos la tragedia al frente y estamos de brazos cruzados. Nosotros guardamos vidas y bienes. Nosotros no tenemos que ver con el tipo de color que sea. Si no, nuestro deber es salvar vidas. Es decir, que, por ejemplo, si un chavista tiene un incendio, usted lo salve. Igualito. ¿Y si un opositor igual? Bien, igualito. Ahora, ¿cómo hace si no tienen camiones y no tienen ambulancia? Nada, aquí veremos cómo hacemos con las uñas, esperando de otro cuartel para ver si está bien la unidad o no está bien, para poder atender la emergencia que debemos atender, pues. Supongamos que vos estáis en tu casa tranquilita, ¿no? Y de repente veis fuego, un incendio por tu casa. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Llamo a los bomberos. Ahora, usted está llamando a los bomberos, está hablando con los bomberos. Y el bombero le dice, mire, yo no tengo camión para auxiliarlo, yo no tengo ambulancia para auxiliarlo. ¿Cómo se sentiría usted? Delga, frustrado, porque imagínate, si es una cosa que es elemental. Si hay un incendio, se supone que deben ser los bomberos que deben apagarlo, ¿no? ¿Sabe usted que esa es la actual situación de los bomberos de Maracaibo? Sí, por culpa de la alcaldesa. ¿Qué opina que mientras vivimos esta crisis la alcaldesa está en Panamá? Mal. ¿Está en Panamá? Está en Panamá. ¿Paseando? Sí, muy mal hecho. Ahora, ¿sabe que yo hice un recorrido por la ciega, por la rotaria, por las estaciones, pues, de bomberos? Y me encontré con que no tienen ningún insumo. ¿Usted cree que mientras nosotros vivimos esta crisis es justo que la alcaldesa de Maracaibo esté en Panamá, por ejemplo? ¿Para serte honesto? No, porque lo que ha hecho es, la plata del pueblo se la tira a veces al cuerpo, por lo que se ha visto. ¿Por lo que se ha visto? Por lo que se ha visto. Porque las calles de los barrios todas están igualitas, o sea, yo paso por Pomona, las calles no sirven, paso por los aticos no sirven, paso por sabanetas no sirven, o sea... ¿Y la basura, cómo está la basura? Es horrible, por mi casa nos van a llevar los animalitos porque ya yo no veo en cuántas bolsas meterlas porque hay demasiadas bolsas por Pomona, no podéis pasar. Bueno, la verdad es que hay que votar por la persona entonces que le se ponga al frente de las situaciones de la ciudad porque, ajá, si lo que está no está funcionando y el que viene con la propuesta, no sé, sería un cambio, alguna cosa, ¿no? Nosotros finalizamos este surdo reportaje en la estación de bomberos de la Rotaria de Maracaibo. Con el siguiente balance, la cocina no funciona, los baños son un desastre, no tenemos ambulancia, no tenemos camiones para atender los incendios, sin embargo nos llevamos el lado positivo. Este uniforme para salir a apagar el fuego que prende la derecha y su guerra mediática contra el pueblo maracaibero. Este fue un reportaje de incendios. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Fidel Madroñero. Gracias. Gracias.